que bueno que nos pudimos reunir hoy ya que no es un día cualquiera porque mucha gente viajó etcétera etcétera pero la verdad que igual con lo que estamos acá es muy importante que hablen de nuestras nuevas metas que tenemos primero tengo y muy feliz como hemos hecho como se hizo la inauguración de nuestro edificio de nuestra verdadera casa en el centro y que fue una gran meta y se cumplió creo que no fue un sueño fue una meta yo los sueños le digo cosas más importantes ya bastantes sueños los he realizado tengo más sueños para realizar pero también metas también que son importantes creo que una de las más metas que tenemos en este momento sería cómo encarar diremos este año nuestro plan de estudios nuestro plan de trabajo y también qué podemos esperar de nuestros nuevos éxitos y algún sueño que podemos meter dentro de estas dentro de estas actividades que se puede realizar creo que uno de los sueños nuestros es que había todavía no lo hemos verdaderamente llevado al cabo totalmente pero gran parte del sueño ya lo tenemos ya está bastante avanzado es cómo llevar nuestra fe en lo que más amamos lo que más queremos y llevarlo a distintas partes del mundo creo que es importante que hoy hoy existe sistemas como esa es la página web que crea si uno puede creer que esto es un gran avance científico y que también ayuda a la espiritualidad en un momento estuvo acá sentado acá en mi casa que tengo unas 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 lindas lindos árboles y tengo lindas flores lindas plantas pero estaba bajo el papiro ahí tengo un papiro tan tan hermoso y tan tan bien armado tan grande que a veces uno piensa que la palabra de del de gran geriotipo pero muy importante que en tu casa tenga siempre plantas de trigo plantas de frutos pero que nunca te falta el papiro seguro el partido es para la plana espiritual es donde uno puede alimentar el alma los otros son para alimentar el cuerpo y nuestro también nuestro que hacer cuando comemos una fruta qué lindo qué lindas palabras que uno se acuerda de otros tiempos que uno las ha vivido pero también sé que uno de nuestros grandes sueños es es como mi propia vida que sea un ejemplo para mis discípulos especialmente para ustedes que están acá presentes que piensen también que la felicidad cómo se puede encontrar dentro de uno mismo cómo se puede uno encontrarse consigo mismo que es una gran parte de felicidad como uno debe sentir esa 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 identificación a través de los tiempos porque nuestra alma no nace cuando nosotros hacemos ya ya viene con una evolución pero si en recuerdos sin memoria esa esa parte que nosotros tenemos que ir descubriendo que es tan lindo de descubrir que es tan hermoso encontrar cuando uno busca algo entonces eso es la parte más divina que el hombre tiene en descubrirse y encontrarse pero lo más triste es cuando el hombre con falta de memoria de un ayer sigue viviendo y dice para ello lo llamo sigue existiendo pero no sigue no sigue viviendo existe porque para mí la vida es mucho más más íntegra tiene que ser la espiritual la física todo pero y lo material pero cuando es nada más todo eso si la parte espiritual eso ya es la carencia y no solamente creer en algo creer en un dios buscar supersticiones para ser víctimas de ellos o sin distintas creencias esto no lo veo la espiritualidad la espiritualidad no está en creer en un dios no la espiritualidad está en uno mismo encontrarse a sí mismo esto es la parte más básica de lo que es espiritualidad y lo que es verdaderamente la mística pero hablando de todo eso seguramente acá mis queridos discípulos van a pensar cómo tenemos nosotros encarados o como yo como principal de nuestra escuela como vamos a encarar nuestros nuestros cursos o nuestras nuestras clases bueno primeramente quisiera hablar de uno solo y después hablaremos de los demás el primer el primero para mí que es el más importante es hablar de la psicología mística primero porque yo me siento muy identificado con eso porque yo la practico porque yo he practicado siempre la regresión he practicado lo que es mística dentro de la psicología y ustedes preguntarán el mundo lo sabe el mundo lo conoce conoce nuestra forma de analizar la gente de estudiarla creo que el mundo no que la gente que tuvo contacto con nosotros sí sintió y dio pero también nos da una denominación extraña que somos videntes que somos no sé que somos medios no sé pero no es lo real no somos videntes ni somos medios nada de eso es real pero la gente los conceptos de la gente la opinión de la gente que le puede verdaderamente cambiar sus opiniones nosotros luchamos para cambiar su opinión no es no somos vidente no somos medios nada que ver pero así mucha gente opina muchas veces dice el maestro es un gran vidente Dios querido otra vez me dieron el título tantas veces me dieron el título y eso eso realmente me molesta muchísimo porque yo nunca fui vidente y que fue me van a preguntar que fue maestro la verdad que fui un hombre que tuve una sensibilidad bien desarrollado que cualquiera de ustedes lo está desarrollando conmigo es como sentir un mensaje del más allá y si siento los mensajes eso es videncia y esos grandes videntes que existen en el mundo que yo creo que yo no soy el único y ni soy el más grande también reciben mensajes y no se dan cuenta que son mensajes creen que ellos mismos son los grandes dioses que saben lo que va a pasar o lo que pasó no nadie es Dios no no existe eso no creo en eso y yo creo que es una egocentría muy grande espiritual que no debe existir creo que lo más importante es entrar en la verdad en la realidad que uno mismo siente un mensaje pero no el mensaje que se interpreta como patológico que escucha voces no ese no esto patológico y sabemos lo que es patológico lo que no es patológico sabemos lo que es delirio y lo que es mística sabemos diferenciar y eso es lo más importante por un lado del agua el otro lado el aceite el otro lado el vinagre el otro lado el olivo hace pero las cosas por su nombre y bien gracias a la psicología y los análisis hemos llegado siempre a un a una meta de desarrollar más nuestra psicología mística porque porque en la psicología mística existe regresiones así como lo habló en cierto momento lo habló lo habló también bueno no voy a decir nombre porque no hay necesidad de nombres muchos psiquiatras tocaron ese tema con verdaderamente con vidas pasadas pero si lo tocaron con vidas pasadas y lo llevaron eso a través de la hipnosis yo creo que eso es uno de los más grandes mentiras porque con la hipnosis solo no se llega lo que uno quiere y lo que uno no quiere la hipnosis únicamente lo que es donde la voluntad acepta eso lo dijo freud lo dijo steckel y lo dijo habla y lo dijeron todos y no me vengan discutir esa parte porque no solamente los grandes maestros de psicoanálisis lo afirman que la voluntad es una cosa y dominar la voluntad es otra y llegar a lo que no se debe lo que no quiere el paciente nunca se llega jamás se le puede dar un beso a un paciente que no acepta el beso del psicoterapeuta jamás porque no lo acepta y no se lo va a aceptar pero podemos llegar sobre un dominio de una voluntad siempre que el paciente lo quiera lo acepte cuando el paciente viene a una regresión viene decidido porque lo quiere no porque le estamos obligando a entrar entre un mundo desconocido y él no quiere no porque él quiere él busca encontrarse él quiere encontrarse él quiere sentirse él quiere encontrar una parte que a él le falta conocer le quiere sentir una parte de su territoria que le falta conocer quiere sentirse a sí mismo quiere encontrar un mundo que él ha vivido de amor y sentimientos de afecto de emociones lo que él está viviendo no tiene explicación porque la vida y la quiere buscar una razón una explicación más lógica por qué sufre o por qué es tan feliz lógicamente que eso a través de la regresión se llega y eso es mística no es ciencia es mística porque el alma es algo que la ciencia no lo puede entender jamás al alma se desciende no hay un razonamiento para el alma y llegar una regresión también científica hacia el alma es imposible mismo Freud dijo que el psicoanálisis es un arte no es una ciencia un arte y lo que es un arte es arte el arte viene de adentro y no viene del cerebro polégicamente que eso es la gran verdad y si nosotros vamos a hacer ahora un curso vamos a dar un curso que una de nuestras psicólogas místicas lo va a dar eso ya es importante porque mucha gente mucha gente que se está buscando que quiere encontrar ese interrogante que hay dentro de nosotros y quiere dar una explicación y que no la encuentra y la regresión es un camino entonces ya eso también no solamente las depresiones las angustias los estados de shock que tiene la persona los estrés que vive a veces en la forma inconsciente no tiene explicación y tampoco hay forma de curarlos hay parte de dosis que siempre se va a llamar esto ya es crónico dentro del delirio entramos en psicosis crónicas llegamos a la taquizofrenia crónica todo crónico porque crónico porque crónico no hay una explicación para lo crónico no hay un camino para salir de lo crónico Justamente la psicología clásica No quiere reconocer la mística Y ella misma está rengueando Frente a estos problemas patológicos Porque no tiene una explicación No tiene un camino como curar Y están con los comprimidos Y siguen con los comprimidos Y seguimos años y años Enfermos Y no solamente se enferma Un hombre se enferma la mujer Se enferma la sociedad Una sociedad está enferma Porque no se conoce Y porque no busca tampoco cómo encontrarse Yo creo que todo eso Lo tenemos que pensar y meditar un poco más Tenemos que meditar Que un curso como este Es fundamental y vital Para un ser que busca Que busca la felicidad suprema Que busca su verdadero éxito en la vida Y el éxito no comprende Porque va a cambiar el auto Porque va a tener una casa O porque se va a casar Todo tiene un desgaste Hasta el matrimonio de amor Tiene un desgaste Las casas se gastan Los autos se gastan Todo se pierde Todo Pero el encuentro con uno mismo Eso es la eternidad Que nosotros estamos viviendo Es llegar a un punto de la eternidad Que cada hombre en sus aspiraciones la tiene No podemos eternizar nuestros cuerpos Pero podemos eternizar el alma Si nosotros miramos ciertos conceptos que hay en el antiguo Egipto Dice Tenemos que buscar la forma de un testimonio Que el alma se interna Tenemos que ver Monificar nuestros cuerpos Para un testimonio Si el cuerpo podemos eternizarlo ¿Cómo no va a ser eterno el alma? Lógicamente que sí Cuando el hombre busca un camino más allá Cuando busca más allá también Lo busco hasta para la parte física más allá Un poco exagerado posiblemente Yo no pienso que a mí me modifiquen Ni que ustedes se modifiquen No pienso que la modificación es un resultado O un camino No Pero nuestra alma De buscar la forma que evolucione No al par de la técnica que está tan avanzada Porque jamás podemos avanzar tanto como la técnica Que es un número más un número Mientras que nosotros no podemos poner números en nuestra alma Tenemos que sentirlo Y cada uno lo siente distintamente Y no somos iguales en la forma de sentir Este curso No es solamente que yo lo presento Porque mis discípulos lo van a llevar adelante Es un curso tan vital Para tanto para la parte patológica De las depresiones Para las angustias Para la parte que tanto hablamos De que ya entró en un plano crónico O que ya es incurable Cuando es curable Cuando es verdaderamente curable Esto es nuestro curso Que nosotros vamos a dar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!